Es que hasta la musiquita y todo cambia, qué hermoso, qué bono. Espérate, espérate, ando chido, ando chido, ¿no? Espérate, ey, ey. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foster. Yo soy Chad, continuamos la historia de Super Mario World 2, Yoshi's Island. Ya saben, nuestra misión, muchachos. Me caí, me caí. Justamente cuando estaba hablando de la misión que teníamos, muchachos, me caigo. Es que estos niveles donde se empiezan a caminar solitos me ponen de nervios. Pero vamos a tratar de evitar eso, muchachos, ¿vale? Así que vámonos, vámonos con Tokio, Japón. Nuestra misión, muchachos, de mantener a Mariecillo lo más seguro posible, muchachos. Lo vamos a lograr, yo lo sé. Ustedes lo saben. Lo vamos a lograr, ¿cómo demonios no? Les decía en el capítulo anterior que yo no había tocado este juego, muchachos. Todo es nuevo para mí. Todo es un misterio. Lo que viene a la vuelta de la esquina, la verdad, no sé qué es. Ay, yo me di cuenta qué tenía que hacer. Ay, me di cuenta a tiempo, ¿eh? Si no la andaba calabaciendo, sabía que tenía que traerme esta cosa. Aunque por lo que veo no es tan necesario, pero sí lo es para esta cosita, muchachos. Para esta merengues. Ey, ey, ven aquí tú. Eso, dame eso. Eso, perfecto. Ah, demonios, me lo hubiera convertido en huevito. Pero bueno, no se puede todo en esta vida, no se puede. Ven acá. Eso. Echó. Aquí tenemos que saltar tranquilos porque si no se cae... ¡Oh, rápido, rápido! Si alcanzamos a ese, perfecto. Es que 15 segundos, muchachos, es demasiado. Es mucho. Es bastante. Es lo suficiente, diría yo. Ven aquí, perrín. Ven aquí, perrín. Vámonos para arriba, que nada nos pegue. Bueno, pegarle a esta madre, esa sí le podemos pegar. Para dónde corro, no lo sé. Ay, güey. Uy. Yo pensé que me estaban golpeando o algo así. Muchachos, ya estoy en un pánico horrible, la verdad. Pero les dije, soy nuevo, soy nuevo en esto. Si tú ya eres un veterano en este tipo de cosas, qué bueno. Bien por ti. Pero a mí me cuesta un trabajal impresionante. Pero fíjense que también aporta a esa... Ven aquí, cabrón. ¡Ah, perro, te moviste! ¿Qué cabrón es ese güey? No sé qué traía ahí consigo, pero... Bueno, muchachos, pero les decía... Bueno, limpio de su madre. Perfecto, perfecto. Se me peló una, se me peló una. Ahí está. Entonces, este también algo bonito. O sea, no nada más el hecho de no saber qué rayo está pasando. ¡Oh, ya sé qué tengo que hacer ahí! ¡Yes, yes, yes, motherfucker! ¡Ah, todas son rojas! ¡Eso! Llegamos, muchachos. Les hablaba de esa nostalgia de probar un juego de Mario nuevo, muchachos. Yo sé que Mario en sí no es el protagonista. Mario no es el chido aquí, muchachos. Pero bueno, es parte de... Y se mueve bastante parecido, ¿no? Este... Mira nomás, se me fueron dos monedas rojas. Quién sabe dónde de monedas andaban, pero bueno. Vamos a ver. ¿Tengo algún bonus? ¡Vientos! ¡Rasca y huele! No es cierto. Rasca y... Acomoja esas cosas. A ver, rasca tres de las cajas para descubrir las caritas de Mario. Si ganas una por cada que rasques vida. Tres todis, nada. Un Mario, una vida. Y así sucesivamente. Si sacamos tres Mario y son cinco vidas, muchachos. Las necesitamos. Vamos a ver. Siempre izquierda. Vamos a ver izquierda forever. Venga, rascando. ¡Rascando! ¡Ah, shit! No salió. No... Demones. Ni modo. Podemos aspirar a dos vidas. A ver... Esta. Esta. ¡Ah! ¡Vientos! Es mariecillo. Es mariecillo. ¿Qué opinan en esta? Esta yo creo que sí es nuestra última oportunidad. ¡Ah! ¡Pirro! Bueno, una vida. Nos llevamos una vida, muchachos. Sí, nos fuimos ganones con Yoshi Café. Con el que no conocíamos hasta el día de hoy. Pero entonces les decíamos... ¡Oh, no! ¿Era Yoshi Morado? Entonces aquí está el café. Bueno, pues vayamos, chicas. Pues para eso estamos aquí, ¿no? Esa sensación de jugar un juego nuevo de Mario. Es lo que sientes como cuando estás en el Mario Maker. Que cada vez juegas un juego nuevo, ¿no? Pero eso creo que ya es excesivo. ¡Ah, chingada! No le puedo pegar. ¡Ah! A ver, déjame darle un pinche huevazo. A ver si sí es cierto. ¡Ale, perro! ¡Eso! Supongo que es para llegar un poquito más alto, ¿no? A ver. ¡Ah, no, no! Simplemente son jocosones, muchachos. Son jocosones. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Aguanta! Es una puerta. Espérame. Quiero ver qué hay aquí abajo. Eh, hay que ver primero, muchachos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Aguado, muchachos, que aquí se pone... Se pone tensa la casa. Ven aquí, perrín. Ven acá, no tengas miedo. Yo te llevo dentro de un huevo. ¡Ah, caray! ¡Ah, carambolas! Pate, pate. ¿Tú qué eres? ¡Ay! Son fantasmas, hijos de su madre. Adiós. Adiós. Adiós, perros. Adiós. Porque ustedes sí me dan frío. Vamos a unos de este ladero. ¡Perfecto! Patea por porquito y la calabacía, muchachos. Espérate, espérate, espérate. Para allá. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Uy! ¡Oh, shit! ¡Ah, me caí! ¡Yuu! ¡Ahora nos agarramos de todo y con todo, muchachos! Tenemos muchos huevitos. Tenemos... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, afortunadamente vi sus chingadas, este... Lamparitas coquetonas. ¡Ah, ya me fui! ¡Me largué! ¡Ah, ok, ok! ¡Perfecto, perfecto! Si era por ahí, entonces... Entonces, perdió la oportunidad de ver qué rayos había arriba en la puerta. ¡No! ¡No! ¡Ah, dame esa cosita! Ah, sí, la cargé. ¡Perfecto! Y sí, entonces estábamos hablando de que es un jueguito bonito, muchachos. Está muy... A ver, espérate, espérate. Ya sé cómo, ya sé. Creo que ya sé cómo, muchachos. Ya sé cómo. Aguanten, aguanten. A ver, espérate. Vamos a saltar así y después... ¡Uuuh! ¡Ah, shit! Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Ah, no le di! ¿No me dejó aventarlo? ¡No! ¡No, de este lado, Yoshi! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Reacciona, papi! ¡Chingao! ¡Es que también traes un desmadre, mijo! ¡Ah, shit! No, aguanta, aguanta. ¡Ja, ja! ¿Dónde me llevabas, eh? Amigo, ¿dónde me llevabas tú? ¡Opa! ¡No le di! Ven aquí otra vez, ahí va. Ahora sí. ¡Uuuh! ¡Ah, shit! Tampoco. Tengo que darle a esa madre. Tengo que darle bien y bonito, muchachos. ¡Uuuh! ¡Shit! ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Quiero darle en su madre a esta cosa. Venga, venga, venga. Denme más, denme más. Ahí va. Ahora sí, desde aquí sí le voy a dar. Voy a dar, muchachos. ¡Oh! ¡Shit! Lo necesito, lo necesito, lo necesito. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí. Ya me había... Ya me iba a quejar con Nintendo, con el mismo Shigeru. Le iba a decir, oye, carnal. Y yo le di. Tú lo viste. ¡Ah! ¡Ah! Espera un momento. Espera un momento. Que aquí... Vale, perro. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegaba ahí? A ver. Enseñenme, por favor, porque no sé. Ah, ok, ok. Encontramos una entrada secreta. Oh, perfecto. Pero aquí no veo tan secreto este desmadre. A ver si no me... ¡Ay, güey! Tú andabas de puerco. Mira, nada más tú andabas de cochinote. ¿Por aquí no paso? Vámonos. Entonces... ¡Ah! Sí tengo que ir por abajo, muchachos. Vámonos. Ah, me muestran nada más. Yo pensé que iba a pasar como en... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Otro vehículo? ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Ahora qué soy? ¿Ahora qué soy? ¡Wow! ¡Al topo coptero! ¡Ah, no! ¿Qué chingo sería? Pues no sé. Es un topo, muchachos. Se ve bastante coquetón. Y nada más. Y nada más. Qué pinche. Te ve chingoncísimo, muchachos. Vámonos. Esperate, esperate. Tengo que agarrar más. Si no, se me va el demonio. ¡Arriba, papi! Se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Ahí está. ¡Oh, oh! Creo que debía ser un mejor trabajo. ¿No creen? ¡Uah! Perfecto, perfecto. ¿Para qué quiero un piche? Piche topo enorme si puedo usar huevos. ¿Eh? ¿Eh? Muchachos chingados. Me encanta, me encanta lo de los vehículos, muchachos. No sabía de su existencia. Y estoy básicamente enamorado de esas cosas. ¿Y ahora cómo chingas agarro a estas madres? ¿Cómo las agarro? ¿Puedo dispararles? ¡Nel! ¡Nel! Ese güey como que no. Bueno, entonces no voy por aquí. Chingaos. Si no me quieren, pues qué bueno. Espérate, espérate, espérate. ¡Uop! Eso. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. No se hagan. No se hagan. Eso. Perfecto. Es que apenas te desapareces. Eso era lo bonito de los juegos del Super Nintendo. Que te desaparecías y volvían a aparecer los... Bueno, te hacías un ladito. Volvían a aparecer los... Los enemigos, muchachos. Ok. Ajá. ¿Y cómo hago eso, muchacho? ¿Cómo? Ah, ya sé. ¡Oh! Yes. ¡Hopini! ¡Oh! ¡Hopini! ¡Ah! Entonces ya sé cómo es el de allá. Vayamos, cómo no. Me van a volver a aparecer todos, pero... No lo sé. ¡Eres tú! ¡Eres tú, cabrancito! ¡Eres tú! Yo creo que está diseñado precisamente así, muchachos. ¿No? Para que aprendieras adelante. ¡Eso! Vámonos, saltito, saltito. ¡Hopini hop! ¡Vámonos! ¡Ah, shit! Yo quería agarrar esa. ¿Qué tal si era roja? ¿Qué tal si era roja? No, no lo era. No lo era. Me han engañado. ¡Hopa! ¡Hopa! ¡Eso! Es que una vez que aprendes, muchachos quieres darte la vuelta por todos lados, demonios, para ver si no te perdiste de algo. Al parecer, creo que fue lo único. ¡Vámonos! ¿Dónde estoy ahora? ¡Ah, su madre! ¡Ay! ¡Ah, su madre! ¡Ay! Ven aquí, cabrón. No me vas a pegar a mí. Ven, ven. Vengan aquí ustedes. Sáquense al demonio. Sáquense al demonio. Ok. ¿Y aquí qué hago? ¿Qué hago? Vámonos. ¿Me lo puedo comer esta? Esta madre no creo, ¿verdad? ¡Ay, pendejo! No creí que era por ahí. Vámonos. ¡Ah, la baraja! ¡Pérate, espérate! ¿Qué pasó? A ver, vamos a poder... ¡Hacer la chida! ¡No, espérate! ¡La chida! ¡La chida! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡No! ¿Ya no puedo regresar? Ah, sí. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Bueno, al parecer así no es esta estrategia, ¿verdad? ¡Vámonos. ¡Vámonos, güey! ¿Qué haces, mijo? ¡Vámonos, eso! ¡Ah, ah! Pensé que me iba a golpear. A ver... ¡Wow! ¡Eso! ¡Ah! ¡No seas cabrón! ¿Cómo hago eso, huerquillo? ¿Cómo haré eso? ¿Cómo haré eso? ¡Piensa, piensa, piensa! ¡Einhorn! 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 ¿Puedo comerme esta madre? A ver, vamos a ver... Tengo... ¡Ah, no! Ya se hubiera... Hubiera sido muy OP, muchachos. Y de casualidad, de burga de casualité... ¡A ver, a ver, espérate! Estoy... Estoy empezando a sentir unas vibras... ¡Wow! ¡Ah, yes! ¡Yes! ¡Me da pa' acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Muchachos... Soy un bagazo en estas madres, muchachos. No vino y vengas a enseñar, demonios. ¡Piche! ¡Ay! ¡Ay! ¡Piche chingaderitas, eh! Vamos pa' arriba. ¡Pum! ¡Chágalacá! ¿Qué rayos? ¡Ah, sí es cierto! Yo dije esa madre que pedo. Pero bueno, ahí está, muchachos. Espérate, espérate. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cosa! ¡Al demonio, mijo! ¡Al demonio, mijo! ¡Para arriba! ¡Subiendo! Ya regresamos a todo, donde todo es bonito, rosa y hermoso, demonios. ¡Aquí! ¡Eso! ¡Otra vidurria, muchachos! ¡Eso! ¡Ya acabamos! Ahí les dejamos... ¡Oye! ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Quién sabe? Pero desapareció asquerosamente. ¡Bientos! ¡Bonus Challenge! ¿Qué determina el bonus challenge? ¿Esa especie de ruleta? ¿O que saqué algo perfecto? Ahí está. Las estrellas. ¿Vieron? Y flores. ¡Oh! ¡Estuve a punto! ¿Dónde chingas se me fue? Es que eso de las monedas... Está muy cabrón, ¿eh? Normalmente no le presto atención. Mira, voltear las cartas. Ok. Perfecto. Ok. ¿Coleccionamos todas esas ondas? Venga, vámonos. Voltear las cartas como en el Mario 3, muchachos. A ver... ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta? ¿Arriba, abajo, al centro o para adentro? Yo digo que esta... ¡Maldita sea! ¿No? ¿No? Rayo. Aquí está difícil. Está difícil, muchachos. La verdad está complicado. ¡Oh, yo sí, Rosita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo quiero jugar ahora sí. Dele, dele, dele. Yo creo que lo más chido hasta ahorita ha sido morado. ¿Qué? ¿La Rosita? ¿Por qué me dieron al rojo? ¿Qué rayos? Eh, eso no está bien. Eso no está cool. Eso no está correcto. A ver aquí. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo agarro ese? Órale, el demonio. ¡Ah! ¿Esto se hace bolita? ¡Yeeh! ¡Yes! ¡Yes! Madre vaga. Me acabo de dar cuenta, muchachos, que puedo... Puedo... Órale, hijos de su madre. Me acabo de dar cuenta que podría agarrar las estrellas en... Bueno, los solecitos esos, vaya. Podría agarrarlos... ¡Ah! A la baraja. Con razón. ¿Ahora se mueren? ¡Ah, sí, perro! ¿Cómo no? Venga. ¡Ah, no mueren! ¡Son invencibles, muchachos! ¡Pate, pate! ¡Oh! Podría aventarles un huevito siempre y yo arriesgando mi vida, mi integridad, muchachos. Bueno, ni modo. Así es esto. ¡Ah, caray! Vamos otra vez. Otra vez. ¡Venga, no! Se los dije. A ver. ¡Uh! Perfecto, perfecto. Aquí... ¡Oh! ¿Esos huevitos son radioactivos o qué chingados? No sé, pero presta. Bien, entonces... Esos han de explotar bien machín, muchachos. Yo así lo creo. Vamos a ver. ¡Uh! Venga. No estará por aquí escondida la llave. Alguien ha de tener la mano. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ups! ¡Yacalaca! Ah, mira, tiene escondida una monedita roja. Perfecto. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso está este juego, muchachos demonios! ¡Venga, otra vez! El duelo contra el... En vez de shy es como sure, sure guy, ¿no? Es seguro de sí mismo. Que dice monedas. Venga. Eh... Ok, agarra más monedas que las de tu enemigo antes de que el tiempo alcance el zero. ¡Eeeh! 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 ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Sáquese! Yo puedo comer moneditas, perro. ¡Sáquese al demonio! ¡Ah, perro! ¡Ah! ¡Eres un puerco! ¡Eres un puerco! ¡Ah! ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, perro! ¡Oh! ¡Saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Quítese! ¡Quítese! Yo le estoy pegando al cañón directamente, papi. ¡Directamente al cañón, muchacho! ¡Te hacen falta moneditas! ¡Te hacen falta moneditas, demonios! Este güey ya es clientazo, muchachos clientas. Yo agarro eso. No sé que es full, pero dénmelo todo, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? Pero tengo un chingo de miedo, muchachos. ¡Ay, güey! Déjame ir a agarrar a estos carnales. Porque necesito huevarios. Sáquense al demonio. Solamente puedo con ese, mira. Vamos a ver si estos güeyes hacen algo. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Una vidurria! ¡Una vidurria! Entonces, aquí está el checkpoint. ¡Chequity, chequity point! Otro suelito. Estos son los que decía, muchachos, que les puedo pegar sin problemas. Ahora, esas madres que son... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pinche pedo! ¡Picodélico! ¡Qué tranza! ¡Qué pedo! ¡Pérense! Pues es que no puedo andar bien, chingao. ¡Pinche Yoshi! Anda bien pasado el cabrón. Se echó un panquecito de esos que te hacen viajar por cuatro días, muchachos. ¡Ay, no! ¡No! ¡No seas cabrón! ¡Ando bien! ¡Ando mal! ¡Ando mal! ¡Ando inconveniente! ¡Pérate, espérate, espérate, pinche madre! ¡Ah, la madre! ¡Ay, ya recupere la vertical! ¡Ah, su madre! Son psicodélicas esas madres. ¡Oh! ¿Quién iba a pensar? Ya tengo miedo. Ya tengo miedo, muchachos. Pásale, pásale tú. No hay problema. Mejor sáquese al demonio. ¡Órale! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Oh, no quiero! No quiero probar. No quiero probar las marihuanas, muchachos. No quiero probar nada de esas cosas del diablo. Vámonos. ¿Se vieron cómo me puse? Pues es bien pinche loco, muchachos. Parece que había estudiado filosofía y letras. ¡Cinga, la madre! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira! ¡Le veo hasta los pinches ojitos pelones ese cabrón! ¡Pinche! ¡Pinche! ¡Es que hasta la musiquita todo cambia! ¡Qué hermoso! ¡Vete, vete! ¡Ando chido! ¡Ando chido! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira nada más! ¡Ando bien! ¡Puedo apuntar chingón! ¡Mira nada más! ¡Eso! ¡Estrellitas! ¡Vete, bravo! ¡Que ahora se me va a bajar el efecto! Aguanten, aguanten, aguanten. ¡Ando bien! ¡Ando bien! ¡No necesito que llamen un Uber! ¡Pese! ¡Pese! Espérate. Mira, a punto chido ganar. A punto chido. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! Espérate. Espérate de este lado, a este lado. Ahí está, ahí está. Espérate, espérate. Aguado, aguado. Deja de recuperar el equilibrio. ¡Ahí está! ¡Güey! ¡Pinche Yoshi! ¡Te pones bien cabrón, mijo! ¡Verte, bravo! ¡Hasta yo me puse nervioso! ¡Ah! ¡Perro del mal! ¡Perro del mal! ¡Perro del mal! Me tiró. Aprovechó que andaba en un estado inconveniente para irme a chingar este güey. ¡Uf! ¡Qué experiencia, muchachos! No sé si ustedes han probado esas madres. Pero no se las recomiendo, ¿eh? Te pones muy loco, muy impertinente, básicamente, muchachos. Así que, no debes de consumir esas esferitas, esas cosillas ahí, del diablo. Yo creo que si saliera el juego actualmente, muchachos... Bueno, seguramente saliera... ¡Ey, quítate! Eso. Actualmente ha salido antes, ¿no? Ya ha salido antes. Supongo que... A ver, te va, a ver, te va. Agárrala sin tocar las otras chingadas. ¡Eso, demonios! ¡Oh! Iba a decir Yoshi Sobri es el mejor, pero ya vimos que no. Anda ahí de pinche desmadroso. Se pasó de lances a... ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Pate, pate! ¡Ah, güey! ¡Chingao! Bueno, ahí está, ahí está. Vámonos. Ya nada más necesitamos que se nos pase este pedo, muchachos. El brownie que nos echamos se nos aliviane un poquito, ¿no? Aguado, aguado. Ahí viene este cabrón. ¡Bum! Hace rato me madreaste, perro. Ahorita ya no. ¡Ay, ey! ¡Dios de mi vida! ¡Ay, güey! Es que está cabrón, muchachos. ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Ay, güey! Ha sido el enemigo más chido de la vida. Lo que les iba a decir es que creen que probablemente si saliera el juego actualmente dirían... ¡Ay! ¡Es que no piensan en los niños! ¿No? O algo así. ¡Están incitando a las drogas! O algo así, muchachos. La verdad, sí me imagino a la gente diciendo así como no. Vean, vean cómo pela los ojos ese pinche Yoshi. Mira nada más. Mira nada más. ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! No han de estar diciendo. Pero ahora vamos a ver. ¡Eso! No había nada aquí. ¡Ven! Ni modo. Se me fueron esas dos. Ni modo, muchachos. Pero vámonos de esta tierra de cosas ilegales. ¿No? Bueno, que ya es legal por acá, muchachos. Es que... Bueno, todavía no. Pero ahí va. Ahí va el proceso. Pero qué loco. Les decía. Imagínense en este punto de decir. No, es que incitan a la drogadicción de los niños. Pero no, yo digo que está... Vale madre, muchachos. Es lo mismo. A ver, vamos a rascar otra vez, muchachos. Rasca. Huele. Tres Marios. Y la armamos, muchachos. Ya probé estos pinches lados. Y siempre sale mal. El de en medio... No creo. A ver, tú. ¿Sea un Mario? Sí, un Mario. Y ya tenemos asegurados una vidurria, muchachos. Una vidurrix. A ver, vamos a cruzar. Sí. Ah, sí. Demonios. Ya tenemos donas. Donas. Venga por las trencitas. Venga por las trencitas. Perro asqueroso. Siempre está ahí ese, güey. Siempre está ahí. Bueno, ni modo. Pues, ¿qué le vamos a hacer, güey? Pero bueno, nos llevamos dos vidurrias, muchachos. Perfecto. Eso está muy bien. Eso está genial. Porque las vamos a necesitar, ¿verdad? Vámonos directo al castillito. Ya vi que no tienen nada que ver los chingados. Yoshis que están ahí. Mira, es morado y no me van a dar uno morado, ¿no? Porque el rosita está muy chido. No sé por qué. Mira, es azul, básicamente. Bueno, sí, está pegándole al morado, muchachos. Ay, güey. Y siempre los pinches castillos se ponen misteriosos. Mira nada más. Eso en ese tiempo era una tecnología impresionante, muchachos. Era así como, wow. ¿Qué rayos? Esa madre está en 3D. 3 fucking D, muchachos. ¿Qué chingas van a saber ustedes de 3D, muchachos, si no vieron esto antes? Bueno, ni yo, ¿verdad? Les dije que no había topado este juego antes. Pero bueno, ahí está. Ay, hijo de su madre. Ay, hijo de su madre. Ay, hijo de su madre. Me andaban aquí. Ajá, la baraja. ¿Y ese? ¿Y ese? Ok, ok, ok. Venga, venga. Creo que es por acá. Oh, oh. No era. No era. ¡Uy, güey! Es un pez, este... ¿Cómo se llama? Arquero, muchachos. ¿Cómo llegaría ahí? Seguramente después habrá otros, otros... Tunelitos. Aguas, aguas, aguas. El chisguetes le dicen a ese, güey. ¡No, aguas, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, demonios! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo dice hacia arriba? ¡Oh, mira! Yo no sabía que podía absorber hacia arriba. Ok, ya me voy. Me da... ¡Ay! ¡Sáquese al demonio! No me digas que hay muchas... ¡Ay! Bueno, me obligó a entrar. No me digas que hay muchas entradas, demonios. A ver, háblame, por favor. ¿Qué dice? Ok. Ajá, pégale al bloque de la derecha y entonces las plataformas cambiarán. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira nada más! Es que tienen piquitos, muchachos. Tienen piquirris. Es para que no te pinches. ¡Ah! ¡Nomás no tengo nada! ¡Oh, mi Dios! Espérense tantito. ¿Y cómo? A ver si no hay aquí un enemigo aquí solitario que quiera prestarse, ¿no? Ahí estás, muchachos. ¡Ah, no, no! Ya no te puedo comer, ¿verdad? Sí, a fuerza. Vale, perro. ¡Aléjate! ¡Sáquese! ¡Ah, cabrón! ¡Este güey es invencible! ¡Oh, pues ya me voy! ¡Me largo! ¡Me largo! Yo creo que voy a tener que regresar, muchachos. Por un... Uno de unos cuantos huevarios. Porque si no, va a ser imposible aquí obtener... ¡Ay! Espérate que... ¡Ah, mira! ¡No me pega! Nada más me empuja. ¡Ah! ¡Con razón! Yo pensé que estábamos hablando de un peligro verdadero. Vamos a aventar uno de estos. No le di, maldita sea. Necesito al menos unos cuatro, ¿no? Y ya nos regresamos por allá. O podríamos también... Porque ya agarré la florecita de ahí. Podemos también ver qué hay más arriba. Vamos a ver. ¡Y a ver ahí! A ver. ¡Y este! ¡Lo dije, demonios! Muchachos, ando con un nivel así de... Cerebro, pero impresionantemente enorme, ¿eh? Vámonos. A ver, por aquí. Nada. Siempre hay pasadizos secretos en los castillos de... A ver. ¿Este es Bowser también? ¿O ando ahí? ¡Ay, ay, ay! Creo que la garbacía. ¡Ay! ¡Perfecto! Aguado. ¿También este es Bowser, muchachos? ¿O estoy ahí viéndome mal? Aguado, 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 aguado. Aguado. Písale, muchacho. Písale. ¡Vámonos! ¡Acelérale! ¡Perfecto! Aquí es donde tenía que... Regresar hace ratito. Sí, a fuerza. Se los digo, muchachos. Ando con un nivel impresionante. ¡Impresionante! ¡Abrados! Vamos hasta el otro lado. Ahora sí tenemos que ir de este lado. Ya tengo suficientes huevarios... Para repartir con Tokio, Japón, muchachos. A ver. ¡Hup! Ahí está uno. Aquí tenemos que usar un huevario. ¡Sí! 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 Los vamos a necesitar porque acuérdense que vamos contra un jefazo. Y puede que nos parta nuestra madre, muchachos. Así... Así se los digo, ¿eh? ¡Hup! ¡Sí! Y ahora... ¡Oh, oh! El regreso. ¡Hup! ¡Sí! Porque si no nos espinamos la cabeza, muchachos. Ok. Ya estando por aquí. ¡Eso! ¡Eso! Necesitamos una llave, muchachos. Vértebra. Vértebra. Aguas. No hay que quedarnos ahí. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Y ahora qué rayos? ¿Por dónde o qué? ¡Ah, oh, ah, oh! ¡Eh, comprende! ¡Ya comprende, muchachos! Tengo que ir a dar la chingada vuelta. ¡Ah! Tengo que suponer el... ¡Ah, la madre! ¡Qué pinche laborioso está este pedo! Espérense, espérense. Déjame ponerle... ¿Le puedo dar desde aquí? No, no puedo, no puedo. Pero desde aquí sí. ¡Vámonos! ¡Hop! Ahora vamos allá abajo. Para poder ir a... Sacar la llavecilla. ¡Pilla! ¡Ya te sube, cabrón! ¡Ah, la madre! Estás bien pinche enano. Ahí está. ¡Vámonos! Sube. Ahí debe de estar esta chingadera, ¿no? ¡Hop! Tenemos que dispararle. Hasta que se pinche rompa. ¡Yepetí, yes! Tengo que llegar acá. ¡Y vámonos! Puertita al... ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! Avancemos a lo desconocido. ¿Ya es el jefe? ¿Ya es el jefazo? ¡Uh, puede ser, puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, what you say! ¡Quiero una de estas forever! ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver, espérame, déjame guardar aquí por si las mosquitas... ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Qué bueno que llegué! Ahora sí, literal, con huevos, muchachos, ¿eh? ¡Llegué con todo! ¡Ay, qué pinche nervio! El último me puso muy nervioso, muchachos. ¡Ya llegué! ¡Buenas tardes! Disculpe, aquí es donde está el malo maloso, que la verdad no sé por qué chingas venimos voluntariamente a estos castillos. ¡Oh, oh! Ya nos cerraron como un megaman. ¡Ay, qué bonito! Seguramente no será así por siempre. Hola, mi querido y bonito Yoshi. ¿Qué dice? ¡Ah! ¿En serio Mario quería venir al castillo de Bowser? Es lo que les preguntaba, ya ven. Yo lo llevaré hacia allá con... ¡Apresuradito! ¡Ja, ja! Ok, ok. Y él echa sus ocus pocus. Vertebra. Esta madre va a crecer, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, hijo de tu pinche! ¡Es enorme! ¿Y a ti cómo te pego, muchacho? ¡Ah, la madre! ¡Ya deja de crecer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sáquese al demonio! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ya vi, ya vi! ¡Oh, vientos, vientos, entonces! ¡Ay, ay, ay! ¡No le pegas! ¡No le pegas a Mario! ¡Ah, sáquese! ¡Sáquese! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Aquí es un poquito más fácil recuperarlo. Bueno, por el momento, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Salto, salto! ¡Eso, perfecto! ¡Otro! ¡Cómo chingados no! ¡Eh! Ya se le atravesé el cerebro, que no me digan. ¡Ah, ya vi qué tengo que hacer, creo! ¡Ay! 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 ¡Es esos chirris! ¡Es esos chirris! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit, shit, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit, madafaca! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ah! ¡No vas a tocar a mi mariesito, perro! ¡No lo vas a tocar! ¡Oh! ¡Uh! ¡Entre ceja y ceja se lo acomodé! ¡Ah! No sé, pero la trae el mariesillo cargando ahí con gran felicidad, demonios. ¡Vámonos! ¿Qué abriste, mariesillo, chingado? ¿La ha salido, acaso? Pero si nosotros nos metimos ahí voluntariamente... Bueno, pues ya ni modo, muchachos. Ya ni modo. Lo pasamos. Lo hicimos muy bien. ¡Perfectote, demonios! ¡Mira nada más! ¡Eso! Y ahí llegamos. ¡Ya nos vamos! ¡Mira todos los... ¡Nuestros scores! ¡Así bien bonito! ¡Oh! Y ahora... ¿Avanzaremos del lugar? ¡Ay! ¡Wee! O sea, eso realmente era un mapa. Vamos a rodear todo el chingado. ¿Isla o qué carajos? ¡Eso! Ya Yoshi estuvo aquí, dice ahí. Ahora vamos al segundo mundo, muchachos. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo, lo más mínimo, les gustó. Yo regresaré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta historia de... Super Mario World 2. En la isla de Yoshi. Muchachos, muchas gracias por ver el video. Por apoyar este canalito. Cuídense mucho. Yo regresaré mañana. Gracias por ver. Nos vemos. ¡Ay! Nos vemos ahora sí. ¡Bye! è gross. Chico upbeat. Chico upbeat. Chico upbeat. Chico upbeat. �min widz. Chico upbeat.